Este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha para concientizar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y conservar sus especies, dijo Raomir Manzanares, de los jóvenes ambientalistas. El 22 de abril es una efeméride ambiental que convoca a toda la sociedad en general, en todos los países del mundo, a reflexionar y a buscar acciones para cuidar la Madre Tierra. En este año, el 22 de abril, está pasando este efeméride en un momento crucial que vive todo el planeta, toda la sociedad, y en este día es momento de reflexionar, de observar que el planeta en sí es uno solo, y lo podemos ver con este tema del coronavirus. No estamos los humanos arriba de las especies, no estamos los humanos arriba de la flora y la fauna, somos uno mismo, somos un círculo, todo es una conectividad. Es por eso que los gobiernos, que el sector empresarial, que el sector social, que la academia, y todos en sí debemos de reflexionar nuestra acción con la Madre Tierra. La cantidad de incendios que han desarrollado este año deben de pararse. La cantidad de contaminación producto de las mascarillas, producto de los guantes, producto de los envases de alcohol, de jabón, que están generándose en este momento, es momento de comprometernos para que no sigan contaminándose el océano, los ríos y nuestras lagunas. Somos un país muy privilegiado, tenemos una cantidad de biodiversidad, tenemos una flora abundante y tenemos también una fauna. Y debemos de reflexionar en cómo podemos administrar estos recursos naturales que tienen registrado en el Producto Interno Bruto una cantidad enorme. Entonces es momento de reflexionar y de captar el mensaje que el mismo planeta está mandando. Cada año los incendios forestales en el mundo han destruido la naturaleza de este planeta. Estos ocasionan pérdidas económicas, sociales y políticas. En Nicaragua no es la excepción. Los incendios han sido provocados en zonas protegidas. Solo en la cordillera de Dipiltojalapa en estos últimos meses se han quemado 3.000 hectáreas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.